Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LAN Formación. Soy Rafa y vamos a seguir trabajando un poquito estas técnicas de alto rendimiento, estas técnicas que os pueden dar mucho mucho más a la hora de estudiar, cómo sacarle más partido a vuestro tiempo de estudio. La semana pasada estuvimos trabajando la técnica Pomodoro, que espero y deseo que lo hayáis puesto en práctica porque seguro, seguro, garantizado 100% habéis notado una gran diferencia en esto, y bueno, pues mi idea es continuar dando muchas más herramientas que puedan servir, que podéis poner en práctica desde ya, desde el momento. Vale, pues siguiendo en esta línea, hoy quiero explicaros la técnica de Cornell. ¿Qué es la técnica de Cornell? La técnica de Cornell explica la hora de cómo sacar mejor rendimiento a vuestros apuntes, cómo tomar mejores apuntes. Entonces, entiendo que muchos de vosotros seguramente estaréis en academias, o tendréis preparadores personales, o en fin, o estaréis trabajando en grupo, no lo sé, o algunos incluso lo estaréis haciendo solos. Pero, ¿cómo puedo optimizar yo a la hora de tomar mis apuntes? Y esto es una, bueno, esto es lo que nos explica la técnica de Cornell. Es muy sencillo. Se trata de cogeros un folio a la hora de preparar un tema, un test, un esquema, cogeros un folio tamaño A4, que es lo habitual. Hay gente que lo hace en otros tamaños, como por ejemplo en A3, los doblan, en fin, eso ya cada uno se lo personaliza como quiere. Pero lo ideal es hacerlo en un A4. Y como vais a ir viendo, vamos a dividir ese A4 en varios apartados. En la parte superior meteremos la introducción o el tema que vamos a tomar apuntes, pues no sé, Constitución Española, la Ley 39, la Ley 40, Unión Europea, en fin, lo que tengáis que practicar. Luego el folio lo dividimos en dos partes, ¿vale? Una parte derecha y una parte izquierda, donde una de ellas, donde queráis, pero bueno, normalmente la parte izquierda del folio podéis poner ideas. Las ideas que os vayan surgiendo a la hora de ir preparando el tema, pues mira, creo que debería repasar luego esto, repasar esto, y lo vais anotando. O si estáis escuchando al profesor, igual, ah, pues mira, se me ha ocurrido que debería luego repasar esto, esto y esto, y lo hacéis en la parte izquierda. Y luego en la parte derecha podéis tomar los propios apuntes. ¿Qué son apuntes? Pues lo que vosotros queráis que es más destacado, lo más importante del tema, en aquellas cosas que el profesor, el orientador, quien sea, os diga, mira, esto es preguntable en el examen. Eso lo tenéis que apuntar. O mira, este gráfico de estadística, pues por ejemplo, nos lo pueden preguntar, o el, no sé, el número de miembros que tienen, pues el Consejo Europeo, o yo qué sé, o cuántos miembros están en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Pues todos esos datos tenéis que apuntarlos en la parte derecha. Y dejaremos la parte inferior exclusivamente para hacer un resumen de lo que hayamos visto en esa clase, lo que hayamos estudiado en ese apartado del tema. Pues oye, pues en ese resumen, pues considero que es más adecuado repasar este tema, este tema, o este apartado del tema, este punto, esto es más característico del tema. Si eso lo hacéis en cada uno de los temas, y lo utilicéis como la primera página del tema, siempre cuando vayáis a repasar, veréis qué cosas son las más importantes del tema. De esta manera, agilizaréis mucho más vuestro tiempo de estudio. No tendréis que estar repasando otra vez todo el tema, o leer todo el tema, o acudir a esos resúmenes para ver de qué va el tema en general. Con esta primera página, que es la técnica de Cornell, tendréis apuntado las claves más importantes del tema. ¿Veis? Algo sencillo y que podéis poner en práctica desde ya. Dicho esto, espero que esto lo podáis utilizar, ¿vale? Es importante que las herramientas las pongáis en marcha, que no se queden en el olvido o en un simple vídeo, sino que lo pongáis en marcha, practiquéis, y luego me comentéis qué tal os ha ido esto. Así que, finalmente, solo me hay que deciros una cosa, que si os ha gustado este vídeo, si esta herramienta la vais a poder utilizar, darle a me gusta, suscribiros al canal de la información, comentarlo, así podemos seguir intercambiando ideas sobre esto, y por supuesto, si podéis, nos hacéis el favor de compartirlo para que esta información llegue a mucha más gente. ¿Vale? Y como digo siempre, me encanta terminar con esto, porque es una verdad absoluta, y quiero que la interioricéis. Si otras personas ya lo han conseguido, vosotros también lo vais a conseguir. Nos vemos en los próximos vídeos de La Información. Un saludo a todos.